hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal genial tj hoy te enseñaremos que es rapid y cómo funciona comencemos bien chicos sean bienvenidos a otro vídeo tutorial de nuestro canal antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema fíjense para ir directo al grano rapid es una compañía latinoamericana que funciona a través de una aplicación se dedica al servicio de delivery pero realmente rapid destaca porque el concepto de delivery lo ha llevado a otro nivel así es la verdad es que hoy en día ya hay varias aplicaciones que permiten comprar comida desde tu smartphone o quizás comprar algún otro bien o servicio sin embargo rapid ha dado un paso adelante y puedes hacer otras cosas más como los rapid favores o los rapid cash qué es esto bueno básicamente a través de rapid puedes pedirle a uno de sus empleados que retire dinero por ti del cajero evidentemente con todas las medidas de seguridad que esto compete y también puedes pedirle que pase a tu perro entre otras cosas más entonces si de repente hay alguna tarea que no quieres hacer porque considera que te puede quitar algo de tiempo y tú consideras que puedes usar tu tiempo de mejor manera es momento de utilizar a rap ok les voy a mostrar la aplicación para que la conozca bien chicos esta es la aplicación de rap es una aplicación bastante limpia y llamativa donde todo está organizado por servicios que pueden tener los favores pueden comprar productos de farmacia o droguería pueden comprar abarrotes o comida ya preparada ok solamente seleccionan el servicio y todo va a estar organizado en cuanto a establecimientos que están vinculados aquí por ejemplo podemos ver distintos productos y a su vez distintos restaurantes que yo seleccione el área de comida rápida y aquí están los restaurantes que están vinculados a rapid emisión bien volvamos al artículo ok mis amigos ya vieron que es rápido se dieron cuenta que es una aplicación sumamente útil tiene una interesante interfaz y además van a poder pagar de distintas formas ahora que ya lo saben queremos que nos apoyen con un like que se suscriban a nuestro canal de youtube y que activa la campanita de notificaciones hasta la próxima